y tal vez que eres un youtuber pero se encuentren bastante bien continuamos con más de esta parte tan interesante de la historia como siempre espero disfruten del resumen de ser así apóyanos con su like comentario y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse a todas las notificaciones llegamos al último resumen de este capítulo número 2 que está bastante interesante volumen 19 capítulo 2 emboscada parte 4 han descubierto algo nuevo el rey françois estaba en el puesto de mando temporal instalado en los jardines con todos los monstruos invadiendo los terrenos del castillo el jardín de la azotea era el mejor lugar para observar la situación y dar órdenes estos jardines estaban normalmente restringidos para todos excepto para la familia real y sus invitados personales pero en ese momento se encontraban repletos de personal militar los caballeros aéreos patrullaban los cielos en grifos vigilando cualquier tipo de ataque aéreo sólo un tipo de monstruo descendió durante el ataque todos ellos poseen la fuerza de un caballero con sus habilidades físicas mejoradas el número de monstruos invasores se estima alrededor de 100 la mayoría están en combate con los caballeros en el exterior pero algunos se han colado en el castillo los que fueron avistados fueron eliminados pero hemos asignado a algunas personas a registrar el interior para estar seguros varios caballeros dieron sus informes de situación a françois quien estaba fuertemente protegido por varios guardias françois escuchaba los informes cuando cinco nuevos orbes negros descendieron del cielo cayendo al suelo cerca de la mansión de río con un estruendo qué fue ese sonido no me digas han aparecido más monstruos françois se giró rápidamente en dirección al sonido pero no pudo ver la mansión de río desde su posición actual poco después uno de los grifos que había estado surcando los cielos descendió en el jardín el caballero aéreo que lo montaba dio su informe a toda prisa informe un gran número de monstruos ha aparecido cerca de la mansión de amacaba sama que eso no es bueno envía dos pelotones de los caballeros aéreos de reserva diles que proporcionen apoyo desde los cielos si es posible protejan a las personas importantes dentro de la mansión para las órdenes detalladas haz lo que dice charlotte quien probablemente esté allí dijo françois dando órdenes apresuradas a los caballeros aéreos en espera en los jardines un pelotón constaba de cuatro caballeros así que dos hacían ocho en este momento había 40 caballeros aéreos en espera en el jardín de la azotea como fuerzas de reserva por lo que una cuarta parte de ellos se movilizaría ahora mismo el caballero que hizo el informe tiró de sus riendas dirigiendo su grifo hacia donde los caballeros aéreos estaban esperando qué está pasando ahora françois miró al cielo con una expresión sombría las nubes del cielo azul parecían tan tranquilas como siempre los únicos objetos en el aire eran los grifos que transportaban a los caballeros aéreos los caballeros del aire llevaban ya un rato buscando los grifos en los que viajaban mantenían una altitud de entre 10 y varias decenas de metros similar a la de un pájaro normal visto en la vida cotidiana si un grifo ascendiera todo lo que pudiera por sí mismo su límite máximo sería de unos 200 metros en términos de la tierra moderna sería la altura de un edificio de 60 pisos y los caballeros aéreos que surcaban los cielos naturalmente también buscaban hasta allí sin embargo todavía no habían encontrado nada de lo que informar todo lo que sabían en ese momento era que los monstruos habían sido sellados en una especie de orbe que cayó del cielo se dice que el ataque a amande fue bastante extraño pero nunca escucharon que los monstruos atacaran de esta forma los orbes negros que contienen a los monstruos podría ser algún tipo de artefacto mágico si es así eso significaría que había un humano detrás de este ataque en otras palabras existía un objetivo claro detrás de los orbes negros que fueron enviados a los terrenos del castillo haya alguien o demasiado alto para ser visto a simple vista o escondido detrás de las nubes o quizás dispararon los artefactos mágicos hacia los terrenos del castillo desde lejos en cualquier caso no hay nada que se pueda hacer sin ninguna prueba qué frustrante pensó franzo a con el ceño fruncido sigan quería ver la mansión de río con sus propios ojos los guardias que le rodeaban le siguieron mientras marchaba hacia algún lugar que pudiera tener vistas a la mansión dos o tres minutos después junto a la mansión de río a a sara creó lanzas de hielo del suelo deteniendo a los revenants en su camino a continuación se acercó a ellos más rápido de lo que el ojo podía seguir dándoles una patada y cortándoles el cuello con su daga al mismo tiempo alma blandió su mazo con una facilidad increíble para su pequeño cuerpo haciendo volar al enemigo se movió con saltos ligeros eliminando limpiamente a todos los revenants que se lanzas mágicas de hielo que había preparado en el aire matando a los monstruos que se deslizaban por los muros previamente instalados como obstáculo los 60 revenants que cayeron originalmente ya se habían reducido a menos de 10 la forma del terreno que celia preparó al principio tuvo mucho que ver con eso los ojos de los revenants brillaron con una luz espeluznante no había ningún signo de racionalidad en ellos mientras chillaban de rabia enfurecidos por cómo se había frustrado su ataque sin embargo por mucho que gritaran compasión su número seguía disminuyendo sus fuerzas disminuían claramente cada segundo estoy casi terminando ya estoy con mi último enemigo tampoco hay más monstruos entre las paredes al no haber más monstruos por los lados zara alma y celia informaron de su situación por turnos las cosas se desarrollaron sin problemas después de eso celia terminó su grupo primero seguido por zara y alma un momento después ese parece ser el último zara comprobó detrás de la pared e informó luego regresó con celia y los demás lois las elogió con gratitud no puedo creer que las tres hayan limpiado tantos monstruos en tan poco tiempo fue un trabajo espléndido lamento que sólo hayamos podido observar no fue muy tranquilizador tener a los caballeros a nuestras espaldas respondió zara con una sonrisa también pude concentrarme en mi magia por cierto alma celia llamó a alma como si acabara de recordar algo sí qué pasa preguntó alma desconcertada podrías romper las paredes de tierra con tu mazo aunque había sido necesario para bloquear el avance enemigo no podían dejarlo allí celia miró en dirección a la procedencia de los revenants los enormes muros de tierra que levantó al principio de la batalla bloqueaban el castillo que había detrás había utilizado una inmensa cantidad de esencia mágica para hacerlo lo más resistente posible y ahora que ha transcurrido cierto tiempo desde que lo levantó la única forma de quitarlo era rompiéndolo sólo con las artes espirituales se podía manipular el suelo libremente para bajarlo sin embargo celia pidió específicamente el mazo de alma por la presencia de los caballeros ellos no conocían las artes espirituales así que el arma proporcionaba la conveniente cobertura de una habilidad de espada encantada que puede controlar el suelo si puedo arruina la vista así que lo volveré a poner como estaba gracias siento las molestias en absoluto ha facilitado mucho la batalla dijo alma y luego se acercó a la pared la batalla podría continuar en otras zonas así que no bajen la guardia exploraré la zona desde la azotea por favor hazlo sarah saltó a la azotea con ligereza el mejor momento para lanzar un ataque sorpresa era cuando el adversario tenía la guardia baja en otras palabras el momento en que una batalla termina era el más fácil para hacer una emboscada exitosa sus acciones se hicieron entendiendo esto no obstante los mercenarios veteranos eran muy conscientes de que los soldados experimentados no bajaban la guardia fácilmente por eso planificaban estrategias más meticulosas y astutas buscando el mejor momento para atacar y adaptándose a las situaciones cambiantes algunos caballeros se acercan en grifos llamó sarah desde arriba señalando al cielo la mirada del grupo siguió su mano dos grupos de caballeros montados en grifos que exploraban la situación desde arriba llevaban ya un rato sobrevolando los cielos pero las tropas que se acercaban consistían en dos pequeños escuadrones con un total de ocho personas su aproximación en dirección a la mansión los hacía aún más llamativos deben ser los refuerzos ya era hora también respondió louis en voz suficientemente alta para que sarah la oyera y luego se dirigió a una caballero a su lado oye ve a poner al día a la princesa la llegada de los refuerzos hizo que sus defensas parecieran adecuadas suavizando la tensión que flotaba en el aire pero entonces un ese escuadrón que desciende rápidamente por allí también está de nuestro lado son bastantes y vienen desde una altura bastante elevada sarah señaló más arriba en el cielo con una mirada dudosa mientras que los caballeros aéreos volaban a una altura de varias decenas de metros el nuevo escuadrón de grifos venía desde varios cientos de metros parecían estar en caída libre con la gravedad ya que sus figuras distantes aumentaban rápidamente de tamaño sarah sólo los había detectado porque estaba utilizando la visión físicamente mejorada para observar si caían más orbes de monstruos que raro louis miró fijamente a las tropas distantes en el cielo había 50 grifos lo equivalente a tres escuadrones de caballeros aéreos una fuerza considerablemente grande porque un número tan grande de tropas estaría cayendo a una velocidad a la que no podrían aterrizar con seguridad augendae corporis eso es louis inmediatamente utilizó magia para mejorar su visión entonces vio a los soldados con uniformes claramente diferentes a los de los caballeros aéreos del reino de galark los soldados desconocidos empezaron a entonar algún tipo de hechizo en sus grifos los círculos mágicos aparecieron uno tras otro ante ellos no son aliados esos caballeros aéreos no son de nuestro reino alma prepárate para defender lois y sara gritaron con miradas de horror al mismo tiempo un aluvión de balas de luz llovió sobre ellas finalmente los leones celestiales han hecho su jugada ahora la situación se coloca cada vez más caótica que será lo que sucederá lo descubriremos en los siguientes resúmenes así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y si han disfrutado de este vídeo ayúdenos con su like y sus comentarios